Ángel, pide. Aguas, aguas. Buena, Kikín, buena, Kikín. Ándale. ¡Mándalo, Iván! ¡Déjalo, Paco, Ángel! Ahí tienen el madruguelo ahí. ¡Voltea, Ángel, voltea! ¡Ah, qué buen centro, mira! ¡Ah, loca, buena, buena! ¡Buen, Aarón! ¡Bien, Iván! Buena defensa, ¿eh? ¿Cómo la peinó, no? Sí. ¡Vete el poste para que tenga todo usted! ¡Vamos, doctora, venía! ¡Mirad! Ahí gana Leo. ¡Vos, bróngale la mano para que vaya! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, bríjale! ¡Vuelve, Jesús! ¡Vamos, bríjale! ¡Gol! ¡A qué tirote, Ricardo! ¡Bien, Ricardo! ¡Little Man, Little Man, Little Man! ¡LITTLE MAN! ¡Buena, Little Man! ¡Con la mano, con la mano, con la mano! ¡Ahí está, mira, ve, 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 ve! ¡Arriba! ¡Ay, cabrón! ¡Mira qué engaño! ¡Hasta vivo, Ñññño! ¡Le había salido, eh! ¡Párase! ¡Ándale! ¡Morre, Giovanni! ¡Morre, Giovanni! ¡Mándala, mándala! ¡What! ¡Falta! ¡Falta! ¡Y yo no te grito, eh! ¡Falta!